buenas tardes amigos el día de hoy vamos a tratar de reparar un tubo que ya está instalado un tubo plus que ya está instalado en concreto como ven ustedes miren aquí los albañiles creo que al momento de estar revocando este lugar creo que clavaron un clavo en ese espacio entonces yo ya terminé de hacer la instalación este del agua del agua fría nada más y este y el momento de este de abrir la llave de paso me llevo esa sorpresa de que pues está este roto entonces lo que tengo que hacer aquí es este ampliarle un poco el lugar para para checar este el espacio y posteriormente este sellarlo es lo que voy a ocupar es un pedazo de tubo plus como ven ustedes aquí en pantalla le voy a poner un este un tornillo o un clavito para para poder calentarlo este con un encendedor vean ustedes lo va a poner en este en el más este más alto empiezo voy a calentar este la pieza que es mismo tubo plus un pedazo que está por ahí ustedes lo pueden calentar y para poder sellar ese este este esa es este esa fuga entonces vamos a calentar esa pieza y de ahí voy a calentar la pieza que está este el tubo el tubo roto lo voy a estar calentando también con el mismo encendedor como lo ven ustedes ahí en pantalla no se ve bien pero lo estoy estoy calentando el tubo estoy calentando y este y de ahí lo voy a sellar vean ustedes como lo voy a sellar con el mismo este con el mismo este con el mismo tornillo y con la con la cola de un clavo lo voy a empezar a presionar para que se llegue bien para que se llegue bien este la la fuga del agua aquí lo estoy está apretando lo estoy apretando como estaba un poquito aguadito lo estoy apretando bien lo estoy apretando bien en el caso de ustedes y ven que a la primera no les gustó como si yo lo pueden volver a retirar y lo pueden volver a este a sellar yo en este caso pues para mí ya quedó bien ahorita lo voy a checar bien y si no todos modos lo voy a tener que quitar lo voy a lo voy a tener que sellar bien para que nos que quedemos a gusto pues que quedemos contentos que se vea bien el trabajo ya el mío ya quedó pero pues ahorita vamos a checarlo a ver si yo realmente ya quedó voy a abrir la llave de este de paso del agua fría y vamos a ver si hay fuga de agua y si no pues ya lo hicimos pero como les vuelvo a repetir si no quedaron bien convencidos los retírenlo y vuelvan a hacerlo miren aquí pues ya abrí la llave de paso y ya está corriendo el agua ya no tiene la fuga como ustedes observan ahí está el respirador miren ustedes aquí ya no ya abrimos la llave de este de paso ya no hay nada de fuga el agua que está escurriendo pues es de la manguera la del tubo pues porque está arriba como vino a presión pues este por eso se está regando pero pues vean ustedes que ya no está la el chorrito de agua que como estaba hace ratito y ahí está el trabajo amigos